El Tribunal Supremo Electoral explicó el proceso que realiza para depurar el registro electoral en el tema de los reos condenados. El magistrado presidente, Eugenio Chicas, informó que entre 2012 y 2014 hubo 10.851 sentencias condenatorias. De esa cifra, más de 4.000 presos están excluidos del padrón electoral y el resto en proceso por diversas razones legales. El TSE rechaza el señalamiento de Harina sobre la supuesta salida de reclusos a votar. En un intento desesperado por descalificar el proceso electoral. Un proceso electoral que ha sido muy bien evaluado por la comunidad internacional, por distintos sectores en el país, que ha sido transparente. Pero además, estas denuncias, Harina, ninguna de estas las ha traído al Tribunal Supremo Electoral. Ninguna. Han sido denuncias mediáticas. Puede ser que haya acudido a otras instancias, pero a la sala, a la sede del Tribunal no han sido presentadas. ¿Por qué? Porque saben que es una novela muy mal hecha con el objetivo de descalificar algo que ha sido muy bien calificado. El Tribunal Supremo Electoral presentó las pruebas que desvirtúan las acusaciones hechas por la oposición y aseguran que se trata de homónimos. Es decir, personas que llevan el mismo nombre, pero que no se trata de la misma persona. Por ello presentaron algunos casos de homónimos que hay en el registro electoral. En el país hay tres, Fátima y Amilet Pérez López. Y las dos filas de abajo tenemos ocho, ocho Faustinos Pérez. Es decir, ocho ciudadanos en todo el país que se llaman Faustino Pérez. Incluso el nombre del presidente de la República, Carlos Mauricio Funes, tiene diez homónimos, entre otras personas reconocidas del país. A veces uno comparte el nombre con alguien tristemente célebre. Por ejemplo, alguien podría tener los nombres que vemos en pantalla. Y pues ahí a cada quien se siente bien o mal de compartir nombre con determinados ciudadanos. En el padrón electoral existen 185 mil homónimos, por lo que las pruebas aportadas por ARENA con las que fundamenta un presunto fraude electoral han sido desvanecidas.